El poder de un sol Entregue en la huerta solar Y a Trigamer, gracias por el follow La huerta solar, remolque con pieza El remolque con pieza está en el instituto Y Los paneles Están aquí en el almacén junto a la vía Eso es bueno saberlo En el instituto Tengo vehículos Eso lo sabemos ahora Ahí tengo vehículos ¿Dónde está? ¿Dónde está ese remolque? Aquí está el remolque Ah, el que está tirado al lado de la carretera Y aquí tengo El Taiga Aquí tengo el Taiga Vamos para ese Taiga A ver cómo está y si lo podemos usar Yo creo que ese Taiga Tiene el coso de sísmico De vibración sísmica Así que vamos a verificar ese Taiga Así que podemos llevarnos ese remolque Si tiene eso no lo puedo llevar Bueno, lo puedo llevar con el cable Claro que sí Claro que sí que nos lo llevamos con el cable Activamos baliza Prendemos Cortamos freno Estamos bien de combustible Así que vamos para allá con el Taiga Así que vamos para allá con el Taiga Este es el de Taimir Y si no me equivoco Este es el que nos dan en Taimir Me refiero a que no es que he comprado otro Yo creo que este es el Taiga original Desde el principio Sin miedo a equivocarme Desde que lo rescate allá Lo estamos usando Y le hemos sacado el jugo Le hemos sacado el jugo Así que vamos para acá Mira este que está aquí Y Tecnología son ser El poder de un sol Aceptamos Y estamos en seguimiento Así que A ver si sacamos ese remolque de ahí Acompáñame Vente Acompáñame A estar solo Ya está Ya está Ahora lo pegamos aquí Mira Ahora lo amarramos aquí Lo amarramos por aquí Lo llevamos por aquí al lado Con el cable Exacto Johnny El arroz con gambrú Lo amarramos por aquí Lo dejamos aquí Soltamos Ahora giramos el camión así Allá Para acá Por allá anda el jumbo Dímelo Proper Cómo está todo Me alegra verte por ahí El Gran Proper tengo Gente Proper está subiendo en YouTube Está subiendo videitos del American Así que Revísenlo Gran Proper No Ya no sale Está viejito Johnny Está viejito Y De hecho A veces Me mordió hace poco Este A veces se queda como ciego Y eso Y la verdad que Me preocupa mucho el jumbo Pero ya Ya tiene mucha edad Y Ese perrito Este perrito Es el que me ha acompañado siempre Sí, mano Dale, Lupi Bueno que esté por ahí otra vez Vamos 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 Yo voy a ti Jumbo, Jumbo está viejito ya está de cuidarse yo lo trato como el príncipe de aquí está viejito a veces se queda como ciego de hecho tiene problemas de azúcar y le dan bajones tiene que llevar una dieta ahí estricta cruzamos cruzamos Jumbo, ¿quieres salir en un video? ¿no quieres? le ponen los ojos gris oye, hablando de eso hablando de eso hay una serie que se llama sí sí de ver que se las recomiendo se las recomiendo una serie para hacer la historia corta trata trata ah, la serie está en Apple TV no sé si tengan y demás pero que pueda la chequee este la serie trata de una vamos a ver dónde hay que llevar esto la huerta solar para aquí la planta solar estamos cerca estamos cerca cruzamos por aquí por aquí el taiga pasa por aquí hay mucho barro pero el taiga llega vamos a ponerlo de vamos a ponerlo de día para eso de que se vea dime, Lupi mira, pues este la serie trata de un un mundo el mundo después del apocalipsis quedan como unos dos millones de personas en todo el mundo y los que sobrevivieron esas dos millones de personas todos quedan ciegos y todos los que empiezan a nacer luego de de que pasa algo empiezan a nacer ciegos y entonces ellos están pues en en diferentes se están los que quedaron así en grupito pues van haciendo su 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 como se dice su su sus sus poblaciones y demás para ir creciendo y este eso hacen guerras luchan pelean eso sí es un poco morbosa en cuanto a sangrientas las peleas como son ciegos las peleas son cuerpo a cuerpo y cosas así pero se las se las recomiendo bueno verte por ahí Cherremont dice ahí los neumáticos con cadena hay una diferencia lo único que cambia es el hielo no digo este los con cadena los con cadena este son buenos para el hielo son los mejores para el hielo pero para la nieve suelta como tal es mejor los de barro igual en barro puedes usar los de cadena pero los de cadena tienden a enterrar el camión más de hecho hablando de enterrarnos hablando de enterrarnos ay ay con estar pendiente al al ven vete digo más uno para atrás ay el taiga los todoterrenos lo vas a lo por ejemplo si tú pones los de barro barro y te vas para el mapa de michigan por decirte uno que hay mucha carretera en las carreteras pierdes más el control pero pero eso eso todoterreno es como que lo mismo en todas partes y se nota se nota la diferencia de a ver si yo salgo de aquí de a ver si yo salgo de aquí que sería sería triste que no sería triste que no vamos vamos taiga no me hagas que dar no me hagas no me hagas subir la presión con taiga que dios caiga taiga muy bien taiga muy bien taiga muy bien buen trabajo buen trabajo yo sabía que podía confiar en ti buen trabajo dale pues eso gente les recomiendo esa serie que se llama así que es con creo que se llama Jason Momoa creo que es el nombre de él el que hizo el que hizo de Aquaman el que hace de Aquaman también yo les dije que por aquí yo les dije que por aquí había mucho barro te lo dije si vamos a ver si si lo tocan de nuevo ese cambio lo trastearon lo toquetearon por aquí vamos gente les pregunto a los que están por ahí en el chat si ustedes tuvieran la oportunidad de comprar un sticker por ejemplo por decir uno el de SnowRunner el logo de SnowRunner lo comprarían el combustible Paco ay Paco el combustible una calcomanía una calcomanía del logo de SnowRunner dale dale Johnny Marín gracias por estar ahí Martín Martín Argentina gracias por tu follow y bienvenido bienvenida pero es Martín es bienvenido saludos desde Manati Puerto Rico me estoy quedando sin combustible se fugueó con el palo ay Dios el palo de mandra salimos 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 este caminito está malo ahí está el jumbo para que lo escuchen el combustible Paco combustible Paco dale dale gente Paco es el chofer los que no conozcan a Paco Paco es el chofer Paco que saludes a la cámara Paco saluda Paco saluda ahora sí el barro de esta zona gente está complicado complicado y sin combustible más vamos poco a poco ahí vamos Me gustan mucho estas gomas, esas cubiertas, tan bonitas, tan bonitas y me parece que hacen el trabajo también. Ya está pistoneando de ahí, ya está. Todo tiene su final. Los hice y los tengo, Johnny, pero lo que estoy haciendo es como estoy vendiendo cosas y demás en eBay. Lo que estoy haciendo es que cuando envío los paquetes, le pego su sticker y me ha funcionado. Siento que sí, que me ha funcionado. El remolque, ya estamos aquí, estamos cerca. Aquí está el brick. Ah, aquí está, espérate. Aquí está el step. Aquí está el cocodrera. Aquí está el cocodrera. No necesitamos más nada. Vamos a repostar. Y pues no los llegué a enviar por eso. Lo que hice fue que ahora los paquetes que voy enviando cuando vendo algo, a ver si nos rompemos el camión, los estoy enviando con ellos. De hecho, hace que el paquete también se vea bonito. Una cosita bonita. Me da un toque. Sí, lo que pasa con ese loop y con lo que pasa con el Royal es que es un camión bastante liviano y entonces no tiende a enterrarse. Se mantiene como que por encima, como que sobre el atasco. O por ahí con el... Pues deja ver Johnny si en algún momento lo... Ve, lo... Lo hago. Exactamente. Lo hago. Lo hago. Cocodrera. Lo hago. Lo hago. Lo hago. Lo hago. llevar y con eso exploré prácticamente todos los dos mapas exacto con la fort por la fórmula con ese animalito vamos a repostar y vamos a seguir con el coca y dejamos el taiga ahí por si acaso pues con el cocodred puedo acoplarlo aunque el remolque debe ser muy pesado para el cocodred pero como tenemos la cisterna eso le da un poquito de peso al camión y debemos tener tracción vamos 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 gracias johnny gracias por estar por ahí espero que esté todo bien y saludos a la señora recuerda que te quiero si es cierto lupi es cierto dale y me alegro mucho de verte por ahí y espero que siga todo bien a veces la vida normal es complicada pero siempre siempre se soluciona vamos vamos cocodred esto es tremendo explorador gente el cocodred y cuando uno lo pone en h vuela bajito si el cocodred es muy bueno lo mejor de la fase 7 el cocodred y no es de la fase 7 es aparte imagínate estamos hablando muy bien del cocodred vamos 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 mucho Ahí está vamos. Vieron que salía, les dije que salía. Vamos, vamos. Vamos cocodral, ahora sí que sí. Estamos cerquita. Mira Pro, para entregar paneles solares. Vamos a entregar paneles solares, vamos. Llegamos. Vamos a acomodar esto. Sí, muchísimo mejor. Eso es cierto. Eso es cierto, Lupi. Uy, perre. Bueno verte por ahí, perre. Perre, lo sé. Te tengo abandonado a ti y al Dakar. Los tengo abandonados a ambos, perre. Chocamos. Vamos a buscar ahora los tres paneles solares que están aquí. Necesitamos un camión, una plataforma. Aquí la tienda de remolque está difícil. Aquí tengo esta. Y por aquí está el tatarín. Tengo que ir a la tienda de remolque o sacar un camión de tres espacios. Esa es buena. Esa es buena, Lupi. Tan malo, tan malo. La fase siete fue mala completa. Los camiones y todo. Una porquería. Estamos en zona central. Almacén. Este mismo puede ser tú. Te ganaste el... Te ganaste el puesto. No, tú no. Ya yo te usé. Vamos a buscar el ASO. Vamos a buscar el ASO con tres espacios. El ASO con tres espacios. Para no tener que ir allá. El de bomberos. Para no tener que ir allá. A... A la tienda de remolque. Míralo aquí. Tú. Y tú. Con este. Eso mismo. Vamos a trabajar. Levantamos. Modo de suspensión elevada. Así que vamos para allá. Para no tener que ir hasta la tienda de remolque. Y regresar. Con este nos vamos en modo fácil, gente. Gente, gracias a todos por el apoyo y por estar siempre por ahí. De verdad que se les agradece un montón. Gracias, gracias, perre. Igualmente, perre. Igualmente. Ya el cuerpo me está diciendo que apague. Ya sí, ya sí. Ya... Ya es seria la cosa. Ya me empiezan a dar corrientazos por los brazos. Por... Por... Yo creo que lo termino entre hoy y mañana, Lupi. Se puede decir que es de uno de los directos más largos que he hecho. Dos horas. Eso es... Eso es récord para mí. El dolor es real, gente. El dolor es real. Ya me está picando. No, por ahí estamos en H. Estamos en H con el 10x10. Este camión es bueno, pero no sirve. Me lo dicen por ahí. Y en Puerto Rico se usa mucho esa expresión. El camión es bueno. No de camiones y no de cualquier... De una persona. O... Ese tipo es bueno, pero no sirve. Se volvió acá en la noche. Voy a ponerlo de día. Vamos a ir aquí a la estación de tren. Sí, a veces la vida normal hace que... De vez en cuando la vida normal hace que uno tenga que desconectarse también de los juegos. Pero, por ejemplo, como me pasó hoy. Hoy, ayer... Llevaba ya que... Que... Que tenía que jugar. O sea, que ya el SnowRunner me hacía falta. Me hacía falta. Yo y las L y las R. Me lo arreglé. El SnowRunner me hacía falta. Aquí son tres placas solares. Paderas. Paneles solares. Uno, dos y tres. Oye, son idénticos, gente. Les cuento. En mi casa... En mi casa se está trabajando para eso. Tengo 24 panelitos en el techo. 24 panelitos de esos. Y son igualitos a estos de aquí. Vamos por ahí para allá. Ahí sí se acaba el abuso. Si han escuchado la canción, busquen el video. Los que no lo hayan visto. El apagón de Bad Bunny. Van a entender un poquito lo que pasa con la electricidad aquí en mi precioso país. Sí, es así. Eso es así, perre. Eso es flow. O sea, eso no es otra cosa. Eso es flow. O sea, no es última hora. Es última hora. Eso es flow. No es lo mismo. Hay que decirlo. No es lo mismo. De hecho, por culpa de ustedes que nosotros lo hacemos, les podría decir. Nosotros tenemos descendencia. Mucha descendencia canaria. Nos salvó Paco ahí. Casi nos miramos. La bolsa. La bolsa. Exacto. Yo recuerdo los primeros videos que la mayoría de los comentarios eran por mi forma de hablar. Y si yo le hubiera hecho caso No estaría donde estoy hoy Eso hay que decirlo O sea, tú no eres mi amor Tú eres mi amor O sea, no es lo mismo Amorcito, no es lo mismo Amorcito Vamos en H Para que deje de cambio a cambio Vale, que llegamos Pues eso gente Ahora mismo usted está viendo este directo Y lo está viendo Gracias a la energía eléctrica solar Ahora mismo estamos con placas Es de día Así que ahora mismo estamos conectados por las placas O fue un sueño hecho realidad Todavía no se ha completado Todavía faltan unos detalles Pero ya Ya se ve la luz al final del tour Estamos llegando gente Entregó Entregó Uno, dos Y tres Muy bonito Qué precioso El poder de un sol Genial La primera vuelta solar Está en pleno funcionamiento Nos dan 6,950 dólares Y 700 estrellas Nos están faltando Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete contratos Que eso se termine en nada Así que gente Gracias por haber visto esto Ya el cuerpo me dijo que terminara Así que de verdad Muy agradecido Muchas gracias por estar por ahí Y recuerda que te quiero Si no te has pasado por YouTube Te invito a que te pases por YouTube Canal de Friends de Tato87 Y nos vemos en el próximo Gracias Gracias por el apoyo Gracias por estar Gracias por compartir un ratito conmigo Y recuerda que te quiero Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video